Bienvenidos a su canal aunque duela SB Noticias, les saluda Avi y gracias por estar iniciando semana conmigo. ¿Cómo se vivió usted el Mundial? Estoy completamente segura que fue muy diferente a cómo estos franceses y argentinos se vivieron el Mundial en nuestro país. Pues estos dos grupos de personas que usted está viendo acá armaron tremendo zafarrancho luego de finalizar el partido del Mundial. Pues a estos que les estorba su libertad, la comodidad de estar en su casita y que se les olvida de que ahora hay un gobierno en la que si usted las hace las va a pagar. Pues miren las consecuencias, van directito a Mariona por bochincheros. Pues estos dos hicieron el desmadre de sus vidas en las calles de nuestro país. Les voy a presentar el video así en pequeñito porque está un poquito delicado y no queremos tener problemas. Pues vea usted. Este es el momento exacto en el que ese grupo de personas que usted ve ahí armaron tremendo zafarrancho justamente en San Salvador, en los bares que están en el Parque San José. Estos son los tipos de personas que todavía siguen pensando que el Salvador es el país que era antes donde la impunidad reinaba y no pasaba nada. Pero miren, gracias a Dios ya tenemos un rumbo diferente en nuestro país que definitivamente quien las hace las paga. Y acá falta la mejor parte de ese video. Vea usted cuánto salvajismo. Y vean esto. Cachados con los envases en las manos, vamos a decir aquí. Este es el momento exacto en el que entran los agentes y ponen orden. Y nada de excusas. Venga para acá, incase que me lo llevo. Y este no fue el único zafarrancho que se armó. Vean ustedes el desastre que también hubo en el Café Talón en Santa Tecla. Vean ustedes el desastre que también hubo en el Café Talón en Santa Tecla. Vean ustedes, ya tenemos un gusto. Vean Juanito, se cayó. Mira, la licha le está pegando el culero, mira. Vean. imagínense ustedes y así anunció también la policía la captura de estos que dice las cinco personas que aparecen en este vídeo fueron capturadas tras protagonizar una pelea en un bar de san salvador luego de la final del mundial de fútbol serán remitidas a la fiscalía para enfrentar el proceso correspondiente esto de los del parque san jose y acá está la captura de los de santa tecla que dice capturamos a cuatro personas que participaron en una pelea afuera de un bar de santa tecla los hechos quedaron registrados en este vídeo que circuló en redes sociales los pondremos a disposición de la fiscalía para que paguen por sus acciones así que señores ahí van con la sonrisita bien bonita directo a mariona usted le parece que todo esto vale vale la pena pues la verdad no así que a todo revoltoso también que le llegue su hora miren hay tantos relajos en las calles por bolos malas copas no se controlan mecha corta puro cuetillo de cinco como decimos nosotros y si pues no se pueden controlar en las calles pues allá van a pasar unos días en mariona meditando todo lo que hicieron qué le parece a usted esto gracias por llegar al final de este vídeo y los veo en la siguiente noticia